En esta tarde nos encontramos con Ferenda, se encuentra aquí visitando nuestro local. Muchas gracias ante todo y buenas tardes. Me encantaba, me encantaba, muy buenas tardes. Queríamos saber cuál es su percepción sobre nuestra empresa, el local en sí, de la choza náutica, especialmente aquí en Pereña. ¿Qué le parece? Bueno, a mí no es la primera vez, es la tercera vez que venimos y de verdad es un, yo creo que es un extraordinario restaurante. También para comer ceviche, comer comida marina, entonces es muy, muy recomendado. Y más aún cuando estás pasando por el centro y no sabes dónde ir, en el centro hay un restaurante bueno, donde se come rico. Entonces es uno de los pocos restaurantes que conocemos de ceviche, que se come un ceviche delicioso y sacaeta. ¿Y lo recomendaría a usted? Claro, por supuesto, siempre recomendamos. Excelente. ¿Y cuál es su preto preferido? Bueno, lo que siempre pido es un tiradito tres colores. Porque me gusta saborear de todo un poco. Y bueno, y ese es el que más recomiendo a todos. Muchas gracias. De nada. No sé, sí. Nos encontramos también con el señor Piño. Queríamos saber cuál es su plato preferido, que siempre come o sea, que siempre se tiene. Sí, siempre, siempre, siempre. Acabo de llegar de viaje, acabo de bajar de vuelo, viene de frente para acá para comer ceviche. Sin duda, ceviche es el plato no solo más representativo de Perú, porque hace uno extrañado. Cuando nacimos en Brasil, ya podría llegar a ir a comer ceviche. Excelente. ¿Usted recomendaría también a nuestra choza náutica de Breña? Claro, la choza yo viví de acá muchas veces, es la primera vez que vengo. Y mucho más aquí en la terraza, ¿no? Claro. ¿Qué te parece el ambiente, el cogedor? Qué bromeable, porque cada día está creciendo más, está pareciendo un edificio, ¿no? No, la choza yo siempre preocupo hoy día, es la primera más rima, la más urgente, siempre está muy bien acá, y básicamente a nosotros es el lugar preferido para comer ceviche. Bien, muchas gracias, en nombre de la choza náutica. ¡Obrigado! Yo nada. Muchas gracias, buenas tardes, un provecho.